¿Vas a resignarte a morir sin pelear? Es inútil luchar contra ti. Mis órdenes son derrotarte en combate. Debo cumplirlas. He de demostrar que soy la más fuerte. La titular legítima del nombre Phantom. Bien. Si esa es tu misión, lucharé contigo. Aún eres fuerte. Y aún sigues obedeciendo sus órdenes. Sus razones para arriesgar tu vida y pelear. Zahid aún te controla. ¡Ellen! ¿Por qué? No puedo vencerte. Y tampoco quiero ganar. No. Estoy harto. Si te matara y abandonase este sitio para siempre, ¿qué haría entonces? ¿Qué cambiaría eso? ¿Dejarían de mentirme? ¿Podría salvar a los que amo? No hay salida de este maldito ciclo sin fin. No hay escapatoria. Así que hazlo. Sácame de mi miseria. Con tus propias manos. Reiji. No te culpo. No había nada que pudieras hacer. Sé cómo te sientes. Pero, Ellen, tú aún sigues en ese mundo y vives por aquel que te miente. Por Zahid. No. Si vivo ahora, es por esto. Recuerdo lo que me dijiste. Que encontraste mi propia razón para vivir. Esta cicatriz es un vivo recuerdo de lo que hiciste por mí. Me recuerda tu fuerza. Aquel día hiciste cosas de las que no te creías capaz. Para salvarme. La prueba de tu devoción siempre estará aquí. Está grabada en mi cuerpo. Por eso, nunca me he rendido. Ellen. Tú eres mi otro yo. Recorriste el camino que yo no tuve fuerza para tomar. Yo volví. Tú seguiste luchando por tu vida. Desde entonces he soñado contigo. Siempre me consolaba al pensar que mi otro yo está vivo en alguna parte. Fuerte y libre. Esta herida nos une a ambos. Mi vida con la tuya. Pero ya no puedo aceptarlo más. Duele demasiado. Si no puedes seguir viviendo así, nadie podrá culparte jamás. Pero aún así... Si quieres mantener tu promesa de protegerme, primero debes matarme. Ahórrame el dolor de perderte. No puedo hacerlo. Y lo sabes. Si mueres, seré el mayor fracaso de mi maestro. Una marioneta inútil esperando a ser desechada. Ellen. Eres el único que puede salvarme de este infierno. No, tu vida es lo único que me queda. Te lo suplico, Reiji. Mátame primero. Porque no quiero vivir en un mundo donde tú no estés. Hasta hoy, sentí que no podía cumplir ninguna promesa, que lo había perdido todo. Reiji. Ellen, intenté mantener la promesa que te hice aquella noche, pero he fracasado. Arriesgaré mi vida para arreglar las cosas. Te juro que te liberaré de Scythe. Amén. Amén.